Ok, ok, amigos Casi lo consiguen, casi Osea amigos, llegaron a 78 mil likes Gente que es un total de lo que vine a hacer 15 pases de batalla gente, pero bueno No consiguieron lo que les dije a gente que eran 6 mil likes en 24 horas Osea miren ese gato mamado wey, esta mamadisimo Pero mira que abdominales, igualmente gente el sorteo sigue en pie Así que si quieren participar gente simplemente Suscríbanse al canal, denle like a este video Activense gente la campanita amigos que es super importante para mi Para que vean esta belleza de persona Todos los días, también para que vean a mi pie Compártelo con un amigo tuyo, con dos, con tres Con tu tío, con tu perro, con tu abuelo Con el vecino Johnny, y sin más déjame tu like o repruebas el semestre Por cierto el link del sorteo está en la descripción Y se pasen de batalla, y los ganadores gente los diré Por mi Instagram, ok, así que siganme en Instagram Como están hermanos mamados Hermanos mamados Hoy les traigo gente un nuevo video amigos de un nuevo bug Un nuevo truco secreto, un trucaxo de kexo hermanos Que les voy a enseñar a como ponerse así mamados como yo Mírenme, te gusta como los muevo Así que por favor hermanos suscríbete ahora mismo Y actívate la campanita para que no te pierdas de ningún video De este hermoso gato mamado, mamadísimo Y bueno, ahorita les voy a enseñar el bug gente El gran y hermoso bug de esta temporada número 2 amigos Y recuerda amigo Te vas entiendo de objetos, aquí abajo dice Apoyo en cada lado de las clics, con el código roger con r Y sin h, y con cada compañero me apoyan muchísimo Como por ejemplo toda esta gente de acá Mándeme las capturas por Twitter, ok gente Está aquí apareciendo en pantalla No se olviden gente de seguirme en mi Instagram Roger con doble r al final, roger brrrr Y sin más gente comencemos con este hermoso video Deja tu like y suscríbete Y bueno sin más aquí no dejes su like Es un buto, ok Y desbuto que se suscriban Adiós Ok, ahora les voy a mostrar un bug Un trucaxo de kexo hermanos Mamado Un bug gente probablemente El bug más random y más Y más poderoso de esta temporada Gente de la temporada 2 Gente de Fortnite amigos O sea, les juro que es un bug Asqueroso No se si pueden mostrar como está el bug Pero se los voy a enseñar nada más Como me salió, ok Aguantame, quiero echar un pedo Aso madre Me cague Ok, nada más quiere decir así como dato Que gente que tengo chorro Tengo chorro O sea, me tengo un chingo de chorro Me estoy cagando A la vez Aguanto el chorro No mam Lo tenemos gente Estoy buggedísimo Ay, estoy muy buggedo Ah, pero es que no puedo brincar Porque si no el bug se quita Fuck No Que me estás picando Maldita banana rancha Deja de picarme Estúpido Mírame hermanos Estoy mamadísimo Porque tiene la cara así como excitado What the fuck Bueno, marquemos la zona del bug Así es gente Está en la gruta Yo nomás digo Fortnite Epic Games Rápido bro No Déjame hacer el bug Inbécil Cabeza de pene Ok, ¿saben qué? Probablemente no soy muy bueno Planeando planes Ah, no Pues voy a planear planes ¿Verdad? A lo mejor lo más probable Es que tenga que matar A todo el mundo de la zona Y no lo he pensado Puede ser, ¿eh? Puede ser No sé, tal vez Si lo pienso un poco mejor No sé, Roger Es un imbécil Oh, oh Viene demasiada gente Pero viene un montón de gente, güey Ey, no No, alejate Tiene el maldito paraguas Del invierno Alejate, estúpido What the fuck ¿De dónde agarró esa pistola? Oye, qué pu... Al fin un arma Al fin un arma Al fin un arma Al fin un arma Valtasea, vamos Vamos, la concha de su madre ¿Se puede? ¿Qué? ¿Por qué me dieron tanta basura, man? ¿Qué pedo? Voy a morir Mira, se van a morir por mis bolas, ¿ok? Se van a morir, maldito Ay, ya lo maté Hola, verga Este güey está loco No puede subir de mi pelmazo Hola, verga Una torreta Ya estoy hasta la puta, man Ok, ahora viene demasiada gente ¿Por qué viene tanta gente a este lugar? ¿Por qué? No entiendo ¿Qué pasa con esta zona que viene tanta gente? Y voy a caer mal aparte No, 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 no ¿Por qué? Ok, tranquilo, rey Tranquilo, rey Todo va a salir bien, por favor Tranquilo, hermano Tranquilo, hermano Tranquilo, brody Nada más quédate con Dios En el camino de Jesucristo Y todo saldrá bien, hermano Confía en ti mismo, brody No está tan mal O sea, puedo ganar la partida Puedo ganar la partida jamás Nunca he ganado ninguna partida Mal lo wey que me hice cuando empecé recién Pero hasta ahí Teníamos vestido de... De quién sabe qué Es Amo, ábrese Ah, cabrón, ya Abrió Es aquí, nunca pone nada Bueno, wey O sea, no pone nada en este lugar Epic Games, pon algo en este lugar Te lo pido, por favor No pones nada, wey Por favor, pon algo Vamos a ver ¿Quién está por aquí? ¿Un secuaz? Implóame que te libera, perro Hola, hermano Hola, brody Adiós, brody Vente pa' acá, perro Véngase pa' acá, hermano Hola, madre Este wey cuando vino, el Brutus Mami, ¿te fuiste, gordo? Ven acá, gordo ¿A dónde crees que vas, gordito? ¿A dónde crees que vas, gordito? Buena onda Dame tu lanche Ah, viéndome unas chinas, eh Perfecto Me llevo tu minigun Ah, perro Tenías un caldazo y no me lo diste, eh Egoísta, asqueroso Eres un egoísta, maldito gordo, pelo Ábrete sésamo Oh, yeah Diamantes Ah, la madre Cuánto loot Uy, un Scar Pero, pero, pero ¿Qué es este loot? What the fuck Buenísimo ¿Otra Scar? Ok, ok Aquí estamos jugando What the fuck Ahora sí, gente, es lo que vamos Vamos a ser el gran y hermoso buh Oh, yeah Lo tenemos, gente Uh, 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 uh Peto todo lo que voy a mi paso, güey Ok, aquí la pregunta es ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí sin salir muerto? ¡A la madre! Estoy petando todo mi paso ¿Cómo salgo de aquí? Por favor, ayúdenme Oh, por aquí, por aquí Sí, por aquí, es por aquí La salida, gente, es por aquí Vamos Vamos, Raya McQueen ¿Tú puedes? Güey, ¿por qué? ¿Por qué camino tan imbécil? ¿Por qué camino tan tonto? What the fuck Parezco un gilipollas, eh Parezco un tremendo gilipollas, amigo Oh, oh, por aquí no es, eh Por aquí no es No, por aquí no era Ay, ¿cómo salgo de aquí sin perder el buf? Oh, oh, la zona viene, la zona viene Y no tengo curaciones Más que mi, más que mis escudos Botiquín, por favor, un botiquín Por favor, un botiquín Un botiquín, un botiquín Ay, se me dio un botiquín ¿Qué pedo? ¿Qué suertudo que soy? ¿Por qué estoy corriendo así? ¿Qué pedo? ¿Quién corre así en la vida real? No, por aquí no era Corre, güey Rápido, hermano ¿Se podrá caminar así? Ok, se puede nadar, se puede nadar, gente Se puede nadar, se puede nadar Vámonos, brother Es que destruyó todo a mi paso What the fuck No, lo perdí El bug, no El bug no lo puedo perder El bug es la parte del video No puedo perder este hermoso bug Es mi... Corre, hermano Con esto Vámonos con esto, hermano Con esto la voy a hacer O eso creo Vamos, bro Ay, estoy sufriendo demasiado No se imaginan cómo estoy sufriendo con este bug Es imposible O sea, es que es el bug más increíble que he visto en mi vida O sea, ¿cómo es que? ¿Quién camina así? No, es que este bug, entonces, a los juro que es No sé, me da como medio asco Y como media risa Porque, o sea, aquí Es que como camina el personaje, mírenlo Ok, la zona La zona queda a 700 metros Y tengo que ir caminando Bueno, a ver Mínimo tenemos esta bazooka de vendas Pero, pues, de ahí en fuera No tenemos, digamos así Nada del otro mundo Porque es una maldita bazooka de vendas Que se tiene cara de cargar, bro O sea, solamente corre, rollo Solamente corre, estúpido ¡Corre, tonto! Aquí me pregunta es ¿Será que puedo volar? Creo que se podía volar, ¿eh? ¡Oh, shit! ¿Qué? ¿Qué pasó? No, el bug lo perdí No, la concha de su madre ¿Cómo lo recupero? Bueno, gente Ya se los enseñé Eh, valió madre ¿A gente? ¿Qué pedo? Ah, no sé muy bien ¿Cómo es que lo perdí? Pero, eh, por alguna razón lo perdí ¿Qué chuchas? No entendí qué pasó, hermanos Pero lo perdí O sea, algo pasó Que lo perdí, ¿ok? Algo sucedió No entiendo qué Pero se perdió Uy, por aquí pasaron unos albañiles Licenciados Arquitectos Constructores Hay que volar, gente Hay que volar ¡Hay que volar, hermano! ¡Hay que volar! ¡Vamos, hermano! Ah, que quedan nueve ¿Cómo es que quedan nueve personas? O sea, se dan cuenta Que llevo cero kills O sea, ¿qué pedo? Llevo cero kills Pero quedan ocho personas O sea, ¿por qué? ¡Oh! ¡Una cosa de que está aquí! ¡A su madre! ¡Los otakos! ¡Los albañiles! ¡Están peleando! ¡No mames! Ok, tengo miedo O sea, hay que admitir Que tengo miedo ahora mismo Y eso es que estoy mamadísimo O sea, tengo miedo Y estoy mamadísimo, gente O sea, ¿qué pueden esperar De mí ahora mismo? Nada Porque tengo miedo Y lo más probable, gente Es que muera Porque no he matado a nadie Pero pues, ¿a quién le importa, no? Oigan, ¿y si lo tumbó todo esto de aquí? Oh, oh No, 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 no Corre Oh, se lo tumbó todo a la verga Se murió Ok, no me quiero meter en sus problemas Son otakos culeados Que no se bañan Que ven anime Y que son albañiles Arquitectos Constructores Máquinas Corre Corre, estúpida Ah, su pinche madre ¿Por qué no se cortó? Corre Ok, nada más quedan cinco La puedo ganar Y a la vez no, ¿verdad? Porque soy yo Soy manquísimo ¡Hola, madre! No, ya sabía que iba a morir ahorita mismo Pero no ¿Por qué de esta manera, bro? ¿Por qué de esta manera Tengo que morir? ¡Ay, tiene la Tommy Boon Mítica ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Fuck! ¡No, hermano! Ustedes pelense solitos, ¿no? Mejor ¡No, hermano! No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor ¡Quedan cuatro, coño! ¡Déjenme ganar! Ok Ok Está aquí abajo mío Está abajo mío Tengo un chingo de miedo Lo veo Lo veo Pero no quiero dispararle Porque no tengo Las circunstancias para hacerlo Estoy Estoy manquísimo, bro Ya estoy hasta la puta madre Se quedó bugueado, mi Miren eso Se quedó bugueadísimo, mi destino ¡Ja, ja! Está bugueado ahí Está bugueadísimo What the fuck, bro Ok Me siento conforme Porque está bugueadísimo Esa cosa ahí Por favor, mátalo Mata a este otaku, culiao Que tiene skin de otaku Por favor, mátalo Mata a este otaku Eso, eso Vale Dispárale, bro Dispárale, hermano Tú puedes ¿Vos podés? Oh, no Tienen la Tommy Goon Tienen la Tommy Goon Y eso es muy malo Tienen la Tommy Goon Y esto es muy malo Uy, no No, no Se va a morir el otro vato Se va a morir el otro vato No, no A la mierda Lo hizo cagada Ay, le ganó Maldito otaku, culiao Asqueroso Eres un asqueroso Cochino marrano Blávate la cara Así que bueno, gente Aquí dejamos este hermoso video, carnal Por favor, suscríbete Actívate a la campanita Y déjame tu like Para más videos así De bugs y de glitch Y de trucos secretos De la temporada, gente Así que hay gente Que me pueden seguir en mi Instagram Gente, Roger con doble R Al final Usen, gente, mi código Gente, código Roger con R sin H Además, o sea El código es Literalmente cinco letras Cinco letras Y ya está Mi código es súper cortísimo, gente Así que por favor, gente Usen mi código Roger Apoyen un buen creador de contenido Que es pobre A Rubius, a Vegetta No, a mí Yo no más Soy pobre, por favor Soy muy pequeño Ellos son grandísimos Y sin más, gente Me despido y hasta la próxima Adiós 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 Adiós